A comenzar a grabar la clase, listo, partimos. La asistencia la voy a pasar en la mitad. Bien, tenemos entonces aquí una figura en un corte sagital, mostrando cosas clásicas del interior del cráneo, particularmente que nos interesen ahora partes blandas. Entonces ahí está la forma de magnum, esto es protuberancia, esto es burraquidio, esto es mesencéfalo, esto es cuarto ventrículo, esto es tercer ventrículo, agujero de monro, tálamo, esto de aquí es cuerpo calloso, esta cosa de aquí, este pedacito que se ve, está tapado ahí adelante porque justo el corte tomó un pedacito, esta es la hoz del cerebro, o sea es meninge, que separa ambos hemisferios y ahí justamente el cortecito empieza a ver un poquito de hecho esa parte de ahí es parte de la corteza cingulada que se proyectaría hasta ahí, ¿verdad? Eso es cerebelo atrás, eso es la tienda del cerebelo, qué sé yo, seno venoso, ¿verdad? Médula espiral hacia abajo, hasta aquí en realidad, burraquidio. Esto es el seno efenoidal, ¿verdad? Esta es la silla turca, es un seno frontal, estas son las conchas, qué sé yo, y entonces aquí tenemos la adenohipófisis en ese pedacito y eso de ahí, la neuropófisis que se proyecta hacia arriba, el corte ahí justo se molió un poco esa parte, no se aprecia tan bien, pero esa cavidad ahí justo es el hipotálamo. Ya está, esa es la cesura calcarina, ¿verdad? Ahí atrás. Qué sé yo, ya está. Luego, entonces lo importante en esta figura es determinar más o menos cuál es la ubicación anatómica de la hipófisis, está asentada, ¿verdad?, en la silla turca. La silla turca es una macana así, más o menos, ¿verdad? Ese hueso delgadito que en el fondo es el hueso porque después está el seno esferoidal. Es un hueso delgadito. Y entonces, ya está, esta silla turca es importante porque aloja la hipófisis y en algunas oportunidades esta silla turca tiene ciertas deformaciones y esas deformaciones hacen que esta hipófisis se desplace un poco y pueda generar algunos problemas endocrinos. Ya. La siguiente. Entonces, hablando del hipotálamo particularmente, ¿verdad? El hipotálamo es una estructura. El hipotálamo es una estructura cuya función o cuyo rango de funciones, que es enorme en realidad, implica aspectos neurovegetativos, neuroendocrinos, límbicos y ópticos. Sí, una referencia rápida a esto, ¿verdad? Neurovegetativos sin duda, porque muchos aspectos asociados a la presión arterial, al vómito, al tránsito intestinal, a, qué sé yo, a los fenómenos de producción de norepinefrina, etcétera, que son neurovegetativos, tienen que ver precisamente con esta función hipotalámica, ¿no? Neuroendocrino, bueno, cae de cajón, ¿verdad? Porque es el que produce los factores de liberación, o sea, que nosotros le llamamos RH, releasing hormone, ¿verdad? A veces los gringos le llaman también releasing factor, pero en general es RH, releasing hormone, no tiene nada que ver con el factor RH de la sangre, ¿no? A nivel límbico, porque el sistema límbico, ¿verdad? Que está asociado, en el fondo del circuito de papés, que está asociado a la amígdala, al hipocampo, qué sé yo, cuerpos monilares, corteza singular anterior, en fin, corteza prefrontal, asociado a las emociones, digamos, ¿ya? El límbico asociado a las emociones, y óptico, porque el hipotálamo, ¿verdad? Tiene un circuito especial que vamos a ver en detalle enseguida, que es el circuito que permite que el núcleo supraquiasmático tome la luz, la luz del sol, en teoría, digamos, por supuesto que toma también esta porquería de luz, florecente y otras luces, la luz del sol particularmente, y esta luz del sol, entonces, la convierte al final en un ciclo de una hormona que se llama melatonina, y que permite participar en procesos de regulación o de clock hormonal, ¿no? Ya está. Luego, que es donde me decía, Mariana, que habíamos llegado, entonces aquí tenemos nuevamente la figura clásica, ahí está el hipotálamo, ¿verdad? Aquí está la hipófisis, el cuerpo, la adenohipófisis, la intermedia y la neuro. Entonces, aquí en esta figura en grande, tenemos la hipófisis aquí abajo, ¿verdad? Adeno, intermedia y neuro. Aquí aparece un borde, así se esboza la intermedia. Nadie habla de la intermedia, es muy curioso. En los libros de neuroanatomía todos la mencionan y se mencionan de pronto algunas hormonas, pero en algunos textos básicamente se ignora. Y se dice que es parte simplemente de la adenohipófisis, pero sin embargo sus hormonas no parecen consideradas, la adenohipófisis. Es muy raro, hay una ambigüedad ahí, y ha sido histórica a propósito de la hipófisis intermedia. Luego, los núcleos hipotalámicos, ¿verdad? Que se consideran cuatro grupos, los preópticos, porque están un poquito por delante del quiasma óptico, que es esta porción de aquí, ¿verdad? Recordemos que el quiasma óptico es la región donde, si aquí tenemos un globo ocular y aquí tenemos otro globo ocular, es la región donde se decusan las vías visuales. Entonces, decusan de esta manera, ¿no? Entonces, esto es el nervio óptico, esto es el quiasma óptico, y esto es el tracto óptico. Entonces, estas vías que van por ipsilateral, ¿ya? Van por el mismo lado, y las que van por dentro van por contralateral, y entonces, por eso el tracto óptico tiene una información totalmente distinta a la del nervio óptico, igual. Entonces, por eso estos núcleos se llaman preópticos, después tenemos los núcleos supraópticos, que son todo este paquete, los núcleos tuberales, que están arriba del tuber, más o menos, de esta porción, y los núcleos mamilares, porque están más o menos arriba de los cuerpos mamilares, entendiendo que el cuerpo mamilar es una proyección del hipocampo, ¿verdad? Ahí está el hipocampo, se proyecta así, y se proyecta entonces sobre una bolita que termina al final, que son los cuerpos mamilares. Hay una serie de tractos, hay mamilo talánico, en fin, eso es otra historia de neuroatomía, o neurofisiología. Otra figura, dando más o menos la misma estructura, preóptico, supra, escueral y mamilar, ya está. Y acá, en una visión en 3D, digamos, mostrando con tomografía por contraste, ¿ya? Y luego encima teñida con computadora, mostrando un poco los núcleos, y es interesante saber esto, por ejemplo, este es un escáner de una persona seguramente mayor, ¿verdad? Tiene grandes los ganchículos laterales, y luego observan ustedes aquí, entonces, que hay la mitad de núcleos por un lado, la mitad de otros, o sea, son sinétricos. Exceptuando, ¿verdad? Esta región, no alcanzaba a aparecer ahí, esta región, que es la región de la eminencia media, ¿verdad? Ahí, la eminencia media, donde se encuentra arriba el núcleo arcuato, o núcleo arqueado. Arcuato es arqueado porque tiene forma de arco. Ya está. Pero como ven, hay una simetría en ambos lados. Ya está. El hipotálamo tiene conexiones, ¿verdad? Conexiones locales, hipotálamo-hipoficiarias, y túbero-hipoficiarias. Ya se refieren en el fondo, fundamentalmente, a la manera en la cual, por una parte, las neuronas liberan directamente sobre la neurohipófisis, y de ahí a la sangre, y por otra parte, aquellas que salen del hipotálamo, y liberan a una manija ahí, de vaso sanguíneo, y esos vasos sanguíneos, llevan esa información cortita, así de unos cuantos milímetros, hasta la adeno-hipofici, donde finalmente las células fabrican las hormonas. Entonces, en ese caso, segundo, el hipotálamo fabrica los releasing hormones, los factores de liberación. Ya. Las conexiones hipotalámicas. El hipotálamo tiene una serie de conexiones, no voy a ver una por una, sino que algunas que sean interesantes, o que tengan alguna importancia en este contexto. El primero, indudablemente, el tracto retino-hipotalámico, del cual ya hablamos un poquito, tiene que ver con esta cosa de la regulación de la luz, y, o sea, perdón, de la visión de la luz, de la percepción de la luz, y conjuntamente con ello, entonces, la fabricación de una hormona que regula ciclos. Después, la amígdala y el hipotálamo es importante, porque la amígdala está ahí, ¿verdad? La amígdala cerebral. Siempre que hable de amígdala, voy a hablar de amígdala cerebral. Entonces, las amígdalas cerebral están delante del hipocampo. Entonces, es importante porque en el sistema nervioso, como están delante del hipocampo, participan en la regulación, en la formación de la memoria episodica. Pero además de eso, otra cosa interesante es que la amígdala, a propósito de esto, también es como un agente sensorial que tiene muchas aferencias y diferencias, olfatorias, y aferencias y diferencias hasta la amica, qué sé yo. Y entonces, la amígdala permite marcar episodicamente en tu conciencia los eventos buenos y los eventos malos, entre comillas, para tu cotidiano. Ya si algo fue agradable, si algo fue desagradable, si algo fue incómodo, si algo fue triste, etcétera. Luego, otra referencia que puede ser interesante, digamos, el locus ceruleus. El locus ceruleus está ubicado en realidad aquí, en esta porción, ¿no? Aquí, en la protuberancia en realidad hay dos núcleos paralelos, voy a buscar los dos primeros mejor, y luego el locus ceruleus que está por aquí. Entonces, estos dos núcleos paralelos primero son el RAFE, el núcleo del RAFE, el RAFE berchal y el RAFE dorsal que sintetizan serotonina, y un poquito más dorsal hacia abajo está ubicado este locus ceruleus, coeruleus. Este locus ceruleus libera norepinefrina, libera norepinefrina tanto hacia las cortezas prefrontales y otras cortezas, ¿verdad? Como también descende, envía descender, ¿no? Para permitir la respuesta y regulación cardiovascular, que se dio respiratoria. Ustedes saben que la norepinefrina cuando se libera, digamos, genera un incremento del lumen de las vías aéreas y por lo tanto se respira mejor con norepinefrina. Ya. Bueno, así que es otra referencia importante y por supuesto está comandada, ¿verdad? con el hipotálamo. Luego, otras conexiones eferentes ahora extrínsecas, fundamentalmente, o sea, de las que me interesan, fundamentalmente, me interesan las fibras hipotálamo-mitaloidea en el mismo sentido, en el sentido que el hipotálamo ahora modula también la amígdala para permitir ciertas asociaciones fundamentalmente sobre recuerdos nefastos y memoria episodica nefasta. Por ejemplo, cuando tú te envenenas con, no sé, te intoxicas comiendo pepinos calientes, por ejemplo. Comes mucho, tenías mucha sed y comes pepinos calientes y te intoxicas y te la pasas muy mal y entonces después de alguna manera el vomitaste y el hipotálamo hizo una serie de cosas y el hipotálamo también junta, conjuntamente con eso permite resellar también esta memoria episodica y entonces en el futuro cuando tú sientes el olor del pepino que llega por la bioalfatoria y se mete a la amígdala igual y incertiva y algunos procesos de alguna manera parece que esto marca algún tipo de seteo y le dice al sistema oye, no vuelvas a comer esto probablemente vas a tener una respuesta nefasta. Puede estar asociado un poco a eso. Luego, fibras autonómicas descendentes por supuesto para muchas regulaciones neurovegetativas asociadas nuevamente a la control a control de presión arterial de frecuencia cardíaca ventilación etc. A pesar de que hay núcleos específicos en el trónco o en el cétalo pero a la vez el hipotálamo está modulando estos núcleos y la cosa no es tan simple o sea y hasta eso era lo que me importaba fundamentalmente estas dos regiones circuitales. Ahora, dentro de las consideraciones funcionales entonces uno podría resumir esto diciendo el hipotálamo como consideración funcional tiene áreas de integración sensorial ¿verdad? Integra procesos sensoriales y tiene salidas ¿verdad? motoras de alto nivel ¿qué significa esto de alto nivel? Que tienen prioridad a eso se refiere de alto nivel que tienen prioridad de alto nivel ¿verdad? y que mantienen la homeostasis al controlar el comportamiento endocrino autónomo isomático endocrino ¿verdad? en cuanto a hormonas autónomo en cuanto a lo vegetativo ¿verdad? y somático en cuanto a aquello que resulta ser más bien voluntario muy bien algunos núcleos hipotalámicos y sus funciones fíjense que es bien latera esta diapositiva pero no está de más que ustedes después cuando tengan el PPT en formato PDF puedan leerla por supuesto por ejemplo el núcleo supraóptico ¿verdad? es un núcleo bien importante porque permite la liberación de vasopresina ¿ya? y está dentro del área hipotalámica lateral ¿ya? y permite manejar esta idea fundamental ¿ya? que es la idea de la sed sentir sed entonces eh el núcleo supraóptico en realidad chicos es como quien dice es como tener en la mano un osmómetro ¿entiendes lo que es un osmómetro? Valentina ¿entiendes lo que es un osmómetro? eh pienso por el nombre que mide como el agua la cantidad de agua ¿ya? ¿algo así? sí te voy a te voy a osmómetro mide la cantidad de agua porque lo asocias ¿a qué palabra osmómetro? a la osmosis que es el movimiento del agua claro ¿qué es la osmosis? perdóname a ver ¿cómo era? el movimiento del agua ¿ya? a través de una membrana ¿de qué características? ¿la membrana? ¿la membrana? semipermeable ¿ya? ¿y el agua se mueve desde una región? desde va a favor del agradiante de concentración claro desde mayor concentración ¿verdad? a menor concentración sí ¿de agua? de agua sí pero al revés si es en claro exacto ¿cómo inventarías un osmómetro en la escuela? eh con como con como con una telita pienso quizás y con sal y agua no sé es que no no sé claro sí sería simple yo creo podrías agarrar una pipeta una pipeta a lo mejor agarras un pedazo de cuero ¿te has fijado cuando uno saca un bistec y saca un pedazo de esta espérame ¿cómo son los planos piel, celular subcutáneo aponeurosis músculo peritoneo? puede ser de peritoneo o de celular no o de aponeurosis aponeurosis es ese pellejito que saca los bistocos y entonces armas una bolsita con aponeurosis y adentro la cargas con sal por ejemplo el clorosodio al 0,9% y la dejas colgando ahí y luego la metes en un vaso PP por ejemplo entonces le dice a los chicos mira vamos a hacer tres bolsitas igual y vamos a cargar la misma cantidad de agua con sal interior y vamos a ver cuál se infla más o cuál se desinfla y así vamos a saber por ejemplo cuál contenía más o menos agua en el interior respecto del exterior por ejemplo y ya tienes unos pómetros y entonces podrías ver cómo se infla o si lo haces en una media fija podrías ver el volumen de agua o sea de líquido en realidad de tu solución en el tubo exactamente qué buena idea profe muy bueno es unos momentos ahí sencillos interesantes y que puede ser muy significativos para entender el tema de los mozos a veces siempre cuando uno le habla de los mozos y le dicen uy pero de dónde saco papel celofán ya casi no existe en los cigarrillos vienen en los paquetes de cigarrillos viene papel plástico ahora ya no es celofán papel de celofán es celoidina es una celulosa entonces eso ya no existe tú sabes que para reconocer el papel de celofán respecto al plástico tienes que metértelo en la boca ¿y se pega o no? claro se pega como que se siente como que se va a disolver ese es celofán de verdad si se siente tieso eso es plástico perfecto ya bueno gracias a la doctrina está bien hay que ir aplicando un poco siempre entonces gracias a esta doctrina entonces en cierta manera estas neuronas del nervio supranótico funcionan así como unos mómetros como verdaderos mómetros entonces cuando estas células se dan cuenta que la molaridad cambia del 0,9% peso peso más o menos ¿verdad? que es más o menos nuestra molaridad promedio entonces estas células empiezan a disparar y pueden modificar ¿verdad? la liberación de vasopresiva entonces si tu osmosis está muy alta o sea perdón si tu salinidad está muy alta significa que tienes que tomar agua entonces tienes que sentir sed y si al revés tu osmosis está o sea tu perdón tu concentración está muy baja está en 0.88 0.87 entonces significa que que estás en riesgo en riesgo vital digamos prácticamente y entonces necesitas comer algo salado para mantener los niveles plasmáticos o en este caso de líquidos cefalorraquídeo porque es que hay un tema difícil de decir porque la gente siempre se pregunta pero ¿cómo las neuronas se enteran de que ¿cómo? la pregunta es ¿cómo las neuronas se enteran si están entre medio del tejido nervioso ¿cómo se enteran de las alteraciones osmóticas o de los neurotransmisores? y entonces no hay que olvidarse que hay un conjunto de células muy raras que se llaman tanicitos los tanicitos son son células especializadas que son capaces de alargarse son células gliales no son células normales son células gliales que son capaces de alargarse y al final hay unas células voy a volver atrás que se llaman células ependimarias que forman el canal del epéndimo y son unos epiterios así pero los tanicitos de pronto son unas células que forman una cosa así larga entonces se especializan entonces de pronto un tanicitos puede salir de entre medio del tejido nervioso y conectar el tejido nervioso con el tercer ventrículo o al revés el tercer ventrículo con el tejido nervioso con la densidad nerviosa entonces normalmente estos núcleos supraópticos y otras regiones del cerebro están en cercanía con estos tanicitos entonces estos tanicitos pueden hacerse circular sustancias en el interior y esa es una cuestión anatómica muy muy significativa muy importante chicas y chicos estamos oyendo una conversación privada hay un hay un micrófono encendido por ahí eso es sería conveniente que lo apagaran ya ok entonces y así ¿verdad? distintos núcleos distintas funciones el área productiva posterior por ejemplo la temperatura corporal esto es una cuestión tremenda que el botálamo regula la temperatura corporal entonces pasan cosas muy raras por ejemplo hay ciertos padres que no conocen mucho de patología porque en la carrera en general no se enseña patología pero la patología siempre es un modelo muy importante para entender cómo funcionan las cosas por ejemplo hay un cuadro patológico tremendo terrible que se denomina hipertermia maligna ¿cuándo puede hipertermia maligna? un fulano como un silvestre cualquiera un gallo un alcohólico que tiene síndrome de Corsaco puede hacer una hipertermia maligna de la nada un gallo que se cae en moto puede hacer una hipertermia maligna un tipo que toma por primera vez qué sé yo un neuroléptico clorromacina por ejemplo con una esquizofrenia puede hacer una hipertermia maligna un tipo que tiene un tumor por ejemplo que tiene un accidente vascular encefálico ¿y qué significa la hipertermia maligna en el fondo? significa que aumenta la temperatura muscular debido a una mala regulación anulina hipotalámica entonces es tremendo estos centros nerviosos digamos estos núcleos hipotalámicos son centros muy importantes y por eso están ubicados en una región tan clave del cerebro en el fondo imagínense ustedes si esta es la silla turca ¿verdad? si esta es la si esta es la silla turca entonces en el fondo imagínense miren miren dónde está ubicado eso digamos la silla turca está justo justo por debajo digamos está la posición del efenoide entonces está justo la posición más basal del cerebro de modo que de alguna manera uno podría decir el interfase entre otros centros superiores y el resto del sistema con el control neuroendocrino ya voy a la siguiente entonces dentro de las manifestaciones de la función hipotalámica resumiendo esto es una cuestión muy vulgar digamos por decirlo en una tabla muy general bueno tenemos el sistema endocrino ¿verdad? obviamente de forma directa por el tracto supraóptico hipoficiario o sea directamente hacia la neuro y en segundo término indirecta hacia la ADN en segundo término a nivel del sistema de regulación autonómica ¿verdad? como el listado general que en cierta manera ya lo hemos anunciado regulación del tracto corporal balance hídrico ricos cardíaco presión arterial gastrointestinal la actividad ¿verdad? mecanismos emocionales respuesta sexual chicos respuesta de five 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 fly and freezing o sea o golpeo o me arranco o me quedo tieso de miedo estas respuestas están asociadas también directamente ni siquiera indirectas directamente al hipotálamo entonces el hipotálamo realmente es un centro de integración de centros superiores y que permite este interfase con las funciones vegetativas es una cuestión muy importante si aparece un tumor hipotalámico por ejemplo se cae el mundo del sujeto se cae a pedazos completamente luego fíjense aquí un concepto importante a propósito de que ustedes van a ser especialistas en biología ¿verdad? van a ser profesores de biología que es uno de los escalafones más importantes dentro de las áreas biológicas o sea las neuronas motoras siempre nosotros cuando hablamos de las neuronas motoras normalmente nos referimos a este sistema a las alfa motoneuronas y hay una neurona que sale de no sé dónde de la porción motora de la espinal del hasta anterior no sé qué ¿verdad? y llega un músculo y listo y lo contrae un músculo pero hay otra forma de entender la neurona motora por ejemplo la motora autonómica ¿y qué hace la motora autonómica? la motora autonómica hace algo parecido a la otra motora pero en este caso esta motora autonómica actúa a espaldas de tu conciencia entonces lo hace mediante un mecanismo ¿verdad? del sistema nervioso autónomo regulando a través de una mira no es exactamente un relé un relé un relevo no existen verdaderamente los relevos en el sistema nervioso quiero por ejemplo mucha gente dice si el tálamo es un relevo no es así los relevos no existen sería estúpido pensar que la naturaleza va a tirar un cableado de aquí por ejemplo a 10 kilómetros a una torre para conectarlo a otra torre y tirarlo a otros 10 kilómetros y que esa torre en la cual está haciéndose la conexión no haga nada siempre esa torre hace un algo tiene una vía tiene un ambiente tiene un algo que puede si quiere modificar el paso la frecuencia de disparo la intensidad no sé qué puede modificar de alguna manera así está construido nuestro organismo entonces no es un verdadero relevo un relé en términos electrónicos pero lo decimos en términos didácticos que fuera como un relevo entonces la motoneurona actúa sobre el ganglio pero ya sabemos que el ganglio entonces después de contexto tiene otras intervenciones entonces este ganglio dispara sobre las fibras musculares lisas y puede por ejemplo contraer un vaso sanguíneo y al disminuir el lumen para un mismo volumen aumentar la presión arterial y entonces esta también es una neurona motora y otra neurona motora es la neurona motora neuroendocrina y se llama motora porque en el fondo esta neurona va a secretar una sustancia ¿ya? que va a iniciar la marcha de un proceso en este caso por ejemplo va a liberar factores de liberación de release y norma y estos factores de liberación van a actuar sobre qué sé yo hay un esquemita sobre las células de la adenio que van a producir otras sustancias para abajo río abajo entonces neuronas motoras somáticas neuronas motoras autonómicas y neuronas motoras neuroendocrinas ya me gusta a mí esa clasificación es interesante y amplía un poco el panorama de esta idea de neurona motora entonces fíjense la manera por la cual se liberan las hormonas en la hipófisis respecto de estas famosas neuronas motoras tiene dos estilos en realidad un estilo que es el estilo de la neurohipófisis la neurohipófisis tiene un estilo muy directo viene la neurona libera la sustancia la produce primero la sintetiza tiene el aparato sintético ahí ribosomal y toda la macana la produce la sintetiza hace la pre-pro molécula son moléculas perpídicas ¿verdad? la pre-pro molécula la promolécula y la molécula la madura hace splice en alternativa en el RNA todo lo que ustedes puedan imaginarse río arriba y río abajo expulsa la molécula y expulsa dos tipos de moléculas al final hasta ahora digamos que son las clásicas de tu punto de vista digamos más ¿cómo decir? se me da siempre esa palabra más canónica vasopresina también llamada ADH arginina o sea perdón antidiuretic hormon o también llamada ADP y por otra parte oxitocina OXT esas son las dos hormonas que se liberan en forma directa entonces vasopresina y OXT oxitocina listo por otra parte en la adenohipófisis ¿ya? en la adenohipófisis el cuento es un poco distinto porque está la neurona libera un factor de liberación un release normal y este factor de liberación actúa sobre un ¿se acuerdan del sistema portipofisiario que lleva la sangre desde el intestino hasta el hígado? o sea perdón idiota porta hepático así también es el sistema portipofisiario entonces lleva la sangre cortito en un tramo cortito de milímetros desde desde una porción porque la neurona no se mete adentro de la adenohipófisis la adenohipófisis es un tejido así que se ve medio granuloso así como al microscopio no hay tejido nervioso si ustedes tuvieron histología con el Hugo con el Huguito Díaz bueno que es el mejor profe de histología que he visto en la vida entonces van a darse cuenta que la adenohipófisis se ve como un tejido regular así medio globoso y la neuropófisis se ve como con rayitas porque se ve que las neuronas en el corte del crióstato se ven de repente como las rayitas de los axóneas pero el adeno nada globoso y entonces claro como llegan los factores de liberación ahí llegan a través de la sangre entonces esta es una vía indirecta entonces siempre tengan en consideración eso la neuropófisis liberación directa la adenohipófisis liberación indirecta si hay preguntas me las van haciendo por favor recuerden ustedes chicos mi premisa mi premisa así profunda si no lo preguntan los estudiantes lo pregunto yo en la prueba ¿ya? eso va a ser siempre y ustedes saben ya que las pruebas van a ser alternativas y eso ya lo saben no sé si les di las fechas de prueba parece que sí en todo caso ¿no? ya entonces varínea ahí lo dejamos todo o si quieren las ven al tiro salgamos un poquito veamos el tiro a propósito de eso prefiero y voy a aprovechar de pasar la asistencia biología ¿estoy compartiendo esa pantalla con ustedes? está compartiendo la misma de la hipotanoma maldición ya entonces déjame volver un segundo espérame ahí sí ¿verdad? ya veamos entonces chicos la asistencia de hoy día hoy día es 22 de septiembre Aguirre Felipe Aguirre Felipe ya estás ok Daniela Baez Miguel Galea parece que se retiró este chico ah perdón me salte uno perdón Camila Cáceres aquí presente perdóname ya Ámbar Guajardo ya Marcela Herrera Marínia ya sé que estás Alexis Jofré acá presente ya muy bien Valentina Manquez aquí profe muy bien Raúl Marillanca presente profe muy bien oye Raúl y tú estás ausente en las otras dos clases anteriores sí profe es que nos topa con anatomía porque no te habías integrado claro ya pero me vi los videos ya ok Camila Muñoz no parece que se retiró este chiquilla ya Yadranca Olmedo no está ya Alison Pailamilla presente ya perfecto y Camila Vera presente profesor muy bien le habla Daniel Contreras no salgo en la lista de biología ¿por qué no sale en la lista Daniel Contreras? no sé pero si tengo el ramo inscrito ¿y cuándo lo inscribió hijo? al mismo tiempo que Raúl ah por eso no sale entonces ya esperemos un segundo vamos a anotar el piso déjame ponerle pausa no dame un segundo un instante un instante más ya está entonces ¿dónde está la clase? aquí está profe parece que iba a hablar sobre las evaluaciones no no solamente las fechas nomás claro eso no voy a decir nada más que son de alternativa ¿ya? y que no van a ser de alternativas en el sistema sino que yo tengo una guía para resolver una hoja de respuesta entonces ¿cómo marcar la hoja de respuesta? hay un video de YouTube ¿cómo marcar la famosa hoja de respuesta? entonces ustedes reciben la prueba tienen unos cuantos minutos qué sé yo 50 minutos la realizan marcan la hoja de respuesta me la envían por correo y yo la corrijo ¿ya? y la corrijo con un medio electrónico de modo que no hay duda al respecto y luego les envío la plantilla de corrección y las notas al 60% listo anda muy bien muy limpio y muy rápido además porque si ustedes hacen la prueba de vida mañana les tengo puestos ya ok muy bien entonces ¿sí? dime de lo que estábamos hablando tengo una pregunta del tema de la liberación directa e indirecta ya dime ¿cómo sería el mecanismo de sí ¿cómo sería el mecanismo de liberación de la adrenalina desde el hipotálamo hasta la glándula suprarrenal? porque recuerdo que una vez me dijeron en el colegio que no era mediante hormonas lo que pasa es que la glándula adrenal tiene una cápsula una corteza y una médula la corteza ¿verdad? la corteza libera cortisol de hidropiantrosterona y aldosterona y la médula libera epinefrina y norepinefrina o sea adrenalina y norepinefrina entonces ¿cómo se hace? muy simple una vía nerviosa desciende y le dice la glándula adrenal a la región de la médula libere esta porquería que tiene almacenada entonces la glándula adrenal funciona por dos vías funciona por una vía que es la vía del eje del cortisol que le llamamos nosotros la respuesta más lenta del estrés y una vía rápida la respuesta rápida del estrés si me lo permites para responder bien esta pregunta espérame ¿estoy detuve la grabación o no? no estoy grabando esto sigue siendo ya parte de la clase de un segundo me voy a tener que demorar un instante chicos esperen un poquito déjenme ver dónde tengo esto necesito una lámina en forma específica entonces tengo un instante creo que la tengo creo que la tengo la misma presentación que soy a ver aquí está la tenía la misma presentación dame un segundo entonces compartir pantalla presentación entonces ahí está y ahí resolvemos el misterio entonces volviendo a tu pregunta no sé dónde dejaré esta cuestión ustedes ven esta plancha negra ahí me molesta mucho ahí sí entonces aquí tiene la corteza de lena ¿se está viendo si más? ¿sí? ya entonces si ustedes se fijan la corteza adrenal produce glucocorticoides pero la médula adrenal produce catecolaminas y encefalina también pero eso es un detalle no importado pero produce catecolaminas entonces estas catecolaminas son epinefrina y no epinefrina yo siempre prefiero decir es así en vez de decir adrenalina y no la adrenalina y entonces esta epinefrina y no la epinefrina se produce porque el sistema nervioso simpático le dice a la médula que libere esas catecolaminas que tiene fabricadas en la médula ¿ya? entonces la glándula adrenal participa por dos días una vía la vía simpática y otra vía la vía hormonal donde la de hipófisis fabrica ACTH para que la corteza fabrique cortesones ¿aclaro la pregunta? sí porque eso salió en el paper que mandó la semana anteriores ya sí entendí ya claro porque es un cuento y de verdad que la gente muchas veces fíjate como que no no puede responder no sabe responder eso incluso cabros a veces como ustedes digamos de biología que están en años superiores se quedan pegados con esa forma hay varias preguntas clásicas así que uno sabe que por alguna razón no sé por qué siempre van quedando en el vacío y no se pueden responder profesor y la vía rápida es la vía simpática ¿cierto? claro la vía rápida es la vía simpática claro exactamente es simpática es simpática porque es noradrenérgica y nace arriba en el locus ceruleo y entonces se llama vía rápida porque en unos cuantos segundos en dos o tres segundos tú estás llenando de nori perifrina tu sangre aumentando la presión arterial y mejorando indirectamente el flujo sanguíneo hacia la periferia muscular estriada esquelética y hacia el corazón mejorando el bombeo preparándote para fly, fly and fishing ¿ya? una de las tres decisiones que quieras hacer si vas a correr si vas a atacar si vas a quedarte congelado de todas maneras necesitas tener una buena condición muscular y entonces eso es uno de los primeros principios asociados a esta respuesta de estrés rápido en cambio la respuesta de estrés lento es una respuesta donde el cortisol prepara más bien tu sistema nervioso central para hacerte un poco más despierto entonces es una respuesta que va que va en las primeras horas hasta el curso de cuatro días y que permite mantener al sujeto con mejor adaptación neuro cognitiva para enfrentar el problema que se encuentra ¿ya? perfecto ya, gracias bien por nada entonces aquí tenemos ¿verdad? lo clásico digamos lo clásico tenemos entonces el un esquema de talipotálamo ¿verdad? la de hipófisis y los tejidos finales digamos que son los receptores finales de todo este ciclo de producción de hormonas entonces por ejemplo este es como un resumen de todo el sistema endocrino al final hay un un factor trófico que se denomina factor trófico liberador de prolactina una cosa que se está investigando incluso algunos hay ciertos detalles sobre esto algunos han dicho que en realidad este factor no es tal factor y tal y entonces este factor actúa sobre la de hipófisis y libera prolactina otros dicen que simplemente se trata de hormonas femeninas y que no hay ningún factor específico y que es el cambio entre estrógeno y droga el segundo término y el PIC de LH y FSH el segundo término está un factor inhibidor de la producción de prolactina y en este caso ese factor inhibidor es dopamina dopamina es un neurotransmisor muy importante que inhibe la liberación de prolactina entonces si tú tienes un gato por ejemplo y quieres que el gato que la gata tenga más leche para su gato tú le puedes dar un bloqueador de dopamina para que sus células adeno hipoficiarias al sentir el bloqueo liberen más prolactina por ejemplo sulpiride sulpiride por ejemplo entonces es interesante saber que por esa razón por ejemplo los pacientes que tienen esquizofrenia pacientes varones con esquizofrenia que toman dosis altas de clorpromacina la clorpromacina también bloquea los receptores opamilérgicos de uno de dos de tres de cuatro de cinco y por lo tanto a ellos les aparece un suerito aquí en las glándulas mamarias porque de alguna u otra manera digamos se produce un desorden en la producción basal o tónica de prolactina y nosotros los varones también tenemos producciones basales tónicas bien luego una neurona que produce factor de liberación tirotropin release factor que hace que la adeno se fabrique TSH o sea hormona tirostimulante y se actúa sobre la gato hidroide y fabrica T3 y T4 después tenemos en el eje del estrés una hormona que produce CRH de los núcleos paraventriculares arriba y entonces esta estimula la producción de ACTH hormona de la glucóloga adereno cortico-tropa en el adeno hipófisi y esa entonces actúa sobre la glándula adrenal y esta fabrica autisor luego por otra parte a nivel del eje somatotrópico o sea el eje de crecimiento la hormona liberadora de hormonas de crecimiento que estúa sobre las células de los modificiares que producen GH una de estas GH pasa al hígado y el hígado a partir de eso IGF1 y por otra parte la otra GH pasa directamente a la sangre se va a los tejidos y actúa también como elementos de diferenciación y por último tenemos el eje gonadotrópico donde tenemos un factor de liberador de gonadotropina INRH entonces actúa sobre las células de la adeno hipófisi usando LH y FSC estas actúan sobre las gonas o varios testículos usando andrógeno en el caso nuestro y female estrógeno y estradiol y prostrógeno y pregnenolona también ya ok ahora fíjense una cosa interesante es cómo funciona el mecanismo de control a nivel endocrino el mecanismo de control a nivel endocrino funciona de dos maneras hay uno que se denomina feedback positivo y otro que se denomina feedback negativo partamos por este primero feedback negativo feed verdad es alimentar y back es hacia atrás alimentar hacia atrás o sea retroalimentar entonces pensemos en el siguiente ejemplo esto es un ejemplo hipotético así genérico recibimos un estímulo del ambiente este estímulo este estímulo del ambiente actúa qué sé yo actúa en tu corteza cerebral tu corteza envió una señal no sé a dónde al área al área prefrontal al área cinturada la migra la no se izquierda llegó finalmente al hipotálamo y el hipotálamo fabrica un factor de liberación o una hormona trófica también se le puede decir en términos genéricos porque trofismo significa alimentar pero trofismo tiene también estas otras acepciones como por ejemplo dirigir ¿ya? entonces fabrica la primera hormona trófica entonces esta hormona trófica actúa sobre la adenipófisi que fabrica una segunda hormona trófica y esta hormona trófica actúa sobre una glándula endocrina que podría ser testículo qué sé yo y esta fabrica una tercera hormona trófica en ese caso sería testosterona y entonces esta hormona trófica actúa sobre los tejidos por ejemplo los tejidos de la piel para el crecimiento de la marguilla no sé qué y por lo tanto se genera una respuesta pero cuando se fabrica este tercer elemento que es finalmente la hormona la hormona en definitiva esta hormona es capaz por su sola presencia en el plasma de decirle a la adenipófisi oye viejo no produzcas tanto factor trófico 2 porque ya tenemos suficiente hormona producida y eso es un loop corto y hay un loop más largo donde le dice al sistema le dice directamente al hipotálamo oye no fabriques el factor trófico 1 ya porque tenemos suficiente hormona esa es una forma del feedback pero hay otra que va cruzada y es simultánea y es que el propio factor trófico 2 puede hacer un loop cortito sobre el hipotálamo y decirle lo mismo oye compadre no fabriques tanto factor trófico 1 porque tenemos suficiente factor trófico 2 antes de que aparezca la hormona como tal y eso es el feedback negativo entonces cuando uno trata de explicar qué es el feedback negativo yo siempre le digo a los estudiantes el feedback negativo es como ir en una carretera no chilena así porque los chilenos no saben conducir en carretera los chilenos tenemos un complejo parece los que tienen malos autos se van a velocidades pequeñas no pueden irse más se calientan y los que tienen autos buenos parece que necesitan decirle a todo el mundo que tienen autos buenos necesitan resumir y entonces se van a 160 kilómetros lo que no entienden estas personas yo creo que por falta de cerebro claramente es que no es cerebro en masa sino más bien en conexión es que una maquinaria pesada con las carreteras chilenas no puede detenerse como lo dice el fabricante a tantos kilómetros por hora este vehículo cuando tú apretas el freno el servo freno no sé qué macana va a detenerse ponte tubo en tantos metros eso es válido cuando las carreteras tienen un asfalto determinado que tiene una textura microtextura determinada ¿ya? y eso es lo que responde el fabricante del vehículo con determinados neumáticos pero en Chile no entendemos que las carreteras nuestras siempre están sucias tienen gravilla tienen granos de trigo tienen tierra tienen agua qué sé yo y que por lo tanto ya no valen esas rentas entonces la velocidad máxima que los chilenos deberíamos usar en nuestras carreteras la máxima de las máximas es 110 kilómetros por hora en el mejor de los casos ¿ya? están puntualizadas 120 porque los ingenieros tampoco han visto parece ese detalle bueno esa es otra discusión y no sé si estamos preparados realmente para tenerla como dice el menino pero yo les digo a mis estudiantes que es como el ejemplo del fulano no chileno que va en una carretera conduciendo y le dicen ahí pónganse ustedes en Alemania le dicen 140 kilómetros por hora y el gallo va a 120 no a 140 va a 120 va a 180 y si se empieza a pasar el tipo retira el pedal del acelerador entonces en el fondo lo que está haciendo el tipo es un feedback negativo porque cuando aumenta mucho la velocidad el tipo retira el acelerador ¿verdad? ¿y por qué puede variar la velocidad si el acelerador no se ha movido nada? bueno porque viento en contra puede que haya mayor densidad de aire en alguna localidad entonces la mayor densidad del aire va a ser matizcoso el tránsito que es mil razones con las cuales puede variar la velocidad de un vehículo a la cual no se le ha movido el pedal del acelerador y entonces lo que hace el acelerador en el fondo cuando comprimes el pedal es meter más combustible inyectar más combustible dentro de las cámaras de inicio y cuando quitas el pedal inyectas menos combustible y entonces pierde torque el motor y entonces disminuye tu velocidad muy bien eso es el feedback negativo pero hay otro tipo de regulación endocrina que se denomina feedback positivo y es mucho más raro de encontrar o de ejemplificar en este feedback positivo ¿ya? lo que ocurre es que mientras más se produce la una hormona hay un loop por A, B o C motivo que hace que esa hormona se produzca más todavía y el caso particular ¿verdad? es del chupeteo que hace la cría a la teta de la madre la madre está produciendo aquí PRL prolactina la prolactina va a la glándula mamaria la glándula mamaria aumenta ¿verdad? las masas de tejido de los acinos cerosos que se yo no se que y por lo tanto produce una leche más rica en grasas y tal y cosas rica en proteínas caseína entonces pero fíjense que interesante esto el bebé succiona el pezón de la madre el pezón de la madre entonces genera una vía nerviosa para arriba que estimula el hipotálamo para que se libere oxitocina la oxitocina incrementa la liberación de leche ¿ya? y a su vez ¿verdad? esta oxitocina al tener más leche genera más opción de parte de la cría por su madre o sea con solamente la hormona oxitocina y en segundo término como si esto fuera poco cuando hay más demanda de leche hay una respuesta de los asinos productores que permite que el hipotálamo produzca más prolactina por lo tanto tienden a mejorarse los mecanismos de producción de leche dentro de la glándula mamá ¿y qué es lo que está prohibido entonces en este diseño y que podría romper este esquema? por supuesto BA o sea dopamina si aparece dopamina si esta mujer por ejemplo se mete esa porquería por la nariz cocaína o pasta base que en realidad es un poco de cocaína y cafeína más que nada cafeína y esta sustancia es un prodopaminérgico y de inmediato va a producir una respuesta no mala que va a significar una alteración profunda y dramática en la producción de leche por el contrario los antipsicóticos al bloquear la acción de cualquier dopamina podrían prevenir este efecto muy bien entonces volviendo atrás tenemos dos tipos de feedback uno negativo que es la pata del acelerador y otro positivo que es redundante mientras más se produce un evento más se produce el otro evento claro que esto tiene un momento de término obviamente como todo y el momento de término en este caso es el destete pero este destete por supuesto en las poblaciones humanas en los homínidos y no solo en las humanas en los homínidos en general en los primates humanos en general o sea no solo en los primates humanos y en los primates no humanos o sea en pongidos en gorilas en chitas en bonobos hay un momento donde la cría empieza a pesar demasiado y viene a ser dificultoso cargar la cría en la succión entonces la madre finalmente ya ve que la cría se moviliza más de la cuenta y que es difícil mantenerla y cargarla entonces finalmente la madre libera la cría y esa cría empieza a alimentarse por sí misma y entonces en el momento del destete desaparece el estímulo de la succión y por lo tanto se rompe el diseño y se apaga el feedback ya está ¿hay preguntas? vamos bien entonces ya es bueno que no tenga tantas preguntas porque si hago yo más preguntas en la prueba no se ocurre a veces que pregunta cero bueno entonces fíjense hablemos ahora de un caso un caso X de un fulano X que se dio de una persona X que hace una alteración de su eje endocrino entonces puse este siguiente ejemplo el paper está citado por ahí un poquito más adelante ¿dónde lo cité? ahí está citado el paper entonces esta es una persona que tenía un eje del estrés normal o sea no estaba estresado ¿verdad? pero producía sus niveles normales de CRH no miren la flecha negra miren digamos lo que estoy diciendo producía niveles normales SRH voy a poner ahí una N de normal niveles normales de ACTH y niveles normales de cortisol o sea niveles promedios o sea producía un poco de cortisol ¿verdad? a las 2 de la mañana a las 6 a las 8 de la mañana producía harto cortisol después después se levantaba el tipo y empezaba a bajar el cortisol a las 11 de la mañana iba en la mitad a las 5 de la tarde había un pequeño pique y luego bajaba hasta las 22 horas donde estaba a tope a piso a piso y después cuando el tipo se vuelve empieza a subir el cortisol de nuevo se estaba ciclando bien su cortisol eso que lo es y tenía su respuesta tisular normal promedio pero resulta que un día fue el médico porque el médico le encontró póngase ustedes que puede ser a ver le encontró una respuesta alérgica comió una porquería para una fiesta que se yo y tuvo una respuesta alérgica muy severa y le dijo mira te vas a tomar esta prednisona ya te vas a tomar esta prednisona durante 5 días entonces esta persona inició el tratamiento pero como sentía que todavía tenía alergia siguió tomando la prednisona y la tomó por 20 días cosa nefasta digamos a menos que esté explicitada en un contexto clínico específico entonces esta persona recibió una especie de cortisol que no era cortisol exactamente pero una molécula que actúa igual que el cortisol exógena entonces este cortisol exógeno le dijo al hipotálamo compadre no produzcas tanta CRH porque tenemos ya suficiente y le dijo a la adenipófisis compadre no produzcas tanta ACTH porque tenemos suficiente y por lo tanto no se produjo cortisol en el cuerpo porque tenía suficiente debido a la ingesta externa entonces en este caso esta persona este ejemplo que estoy mostrando es un claro modelo de alteración farmacológica del feedback para una hormona en este caso para la hormona de cortisol otro ejemplo que no he citado en un esquema pero que se lo puedo mostrar o sea que se lo puedo contar de forma así fácil es cuando los lolitos van a a un centro de estos de gimnasio que se yo y entonces ahí se encuentra con algún con algún tipo en la puerta normalmente una persona oscura le dice oye compadre tú quieres tener un poquito más de masa muscular fíjate que aquí tengo un frasco de ampolla de 50 ml de una hormona que en tres meses va a significar un incremento pero tremendamente importante de tu masa muscular entonces tú de aquí yo te explico mira tú con una jeringa de 3 ml sacas 2,5 ml listo te lo metes en chamuscular en el glúteo en fin qué sé yo y vas a ver pues el frasquito cuesta 60 lucas pero te lo dejo en 50 para que te lo lleves entonces los lolitos como son desinformados en general estos pobres cabros no entienden nada imagínense ustedes van ahí a los gimnasios que tienen la idea de que fin que se dio que hay que tener alta masa muscular sobre todo en fin entonces se inyecta la porquería y hacen una alteración del feedback negativo de la regulación gonadal pero tremenda con daño testicular con disminución del conteo espermático pero eso no es todo si este pobre cabro tiene antecedentes de algún pariente que tuvo algún tipo de cáncer la la inyectada esta de las hormonas externas podría despertar de alguna manera células malignizantes y dejar la escoba internamente producir un cáncer prostático o de algunos otros tejidos sensibles a testosterona podría producir un accidente vascular encefálico indirectamente por acciones muy indirectas de testosterona sobre ciertos sistemas ¿ya? entonces realmente realmente nosotros podemos intervenir estos ciclos de regulación hormonales de manera bastante sencilla ¿ya? los fármacos pueden ser muy buenos en algunos contextos pero muy nefastos en otros ahora fíjense este es un caso distinto de acción sinérgica ¿qué es la sinergia? Valentina dime tú misma ¿qué es la sinergia? ¿qué se define por sinergia? no tengo idea profesor no sé lo he escuchado tantas veces y digo lo voy a buscar y no lo busco nunca ahí está un grupo de rock que se llama sinergia sí sí siempre digo ya lo voy a buscar eso mira Valentina yo lo voy a explicar sinergia es cuando ¿cómo? a ver ¿qué si es la formación de un sistema nuevo? ¿por ya algo anterior? ¿por dos cosas anteriores? ¿por ahí? como que quieres pegarle un poco así pero como de lado la sinergia es cuando se produce el fenómeno de sinergia cuando tú tienes un algo un reactante o un algo un factor que produce una respuesta y si tú a ese elemento que tienes ahí con ese factor que produce una respuesta le agregas ocho elementos y ayuda a esa respuesta se habla de sinergia o sea como quien dice opera a favor de la respuesta que estás produciendo ¿ya? o del efecto que estás produciendo entonces uno dice por ejemplo no sé a ver déjame dar un ejemplo tonto si quiero fabricar una cuestión para quitar el sarro de las llaves del baño porque tú alguien dice hazlo con jugo de limón ya pero y si además le agrego vinagre quizás quede más fuerte claro porque el jugo de limón ¿verdad? tiene ácidos cítricos que van a producir citrato entonces si hay carbonato de calcio va a producir citrato de calcio y va a disolver el calcio y si le pones vinagre es ácido acético y el ácido acético va a producir acetato y entonces con mayor razón se va a producir un efecto de dilución del del carbonato o sea vas a tener un efecto cinético entre el jugo de limón y el vinagre pero si se te ocurre que al jugo de limón le metes bicarbonato por ejemplo ya no es sinergia por el contrario porque el bicarbonato es una base débil entonces tú le vas a agregar el jugo de limón y vas a neutralizar al final ya está entonces sinergia significa que aportan que van tributando hacia el mismo objetivo ¿ya? entonces en este caso esto representa la glucosa plasmática ¿ya? en el eje y la glucosa plasmática en miligramos por decilitro Ámbar ¿cuánto es un decilitro? ¿cómo? ¿cuánto es un decilitro? ¿cuántos ml son un decilitro? ¿cuánto? repito la pregunta ¿cuántos ml son un decilitro? mi profe me pilla un decilitro profesora por Dios ¿cómo profe? ¿qué dijo? son cien decilitro dijo un decilitro un decilitro son cien ml son cien perdón este vaso de precipitado ¿cuántos decilitros tiene? ¿cuántos decilitros ¿cuántos decilitros ¿cuántos decilitros tiene? dice que es de 200 ml o no eso sí ¿cuántos decilitros son? dos dos mil dos 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 ¿cuántos decilitros tiene esta probeta? Ámbar profe es que ni siquiera ver por la cámara bien el número que dice si me dice dice dos cincuenta dice dos cincuenta dos y medio dos dos coma cinco dos coma cinco dos y medio dos coma cinco decilitros ya entonces chicos por Dios ¿a quién pasa? ¿qué? fíjense que yo me he dado cuenta de algo bastante dramático me he dado cuenta que en la parte de la química han andado malazo ¿por qué será eso? ¿qué creen ustedes que hay que mejorar? espérenme voy a hacer lo siguiente voy a pausarla o voy a reanudar la grabación es que quería conversar eso un poco más discreto ya bueno entonces fíjense aquí tenemos el volumen de glucosa en miligramos por decilitro o sea podríamos decir en miligramos por cada 100 ml en el fondo entonces fíjense que el cortisol hace subir la glucosa porque es una curva positiva el glucagón por supuesto hace subir la glucosa ¿verdad? porque el glucagón lo que hace en el fondo es tomar el glucosa y no transformarlo en glucosa es una hormona de las células alfa de páncreas la adrenalina o epinefrina como me gusta a mí decirle es un hiperglucemiante también porque si resulta que tú estás en un estrés rápido y pasaste un susto y no sé qué entonces no solamente necesitas tener tus músculos duro y con buena presión arterial sino que necesitas tener glucosa por si acaso necesitas una función aeróbica porque pregunta chicos ¿cuánto dura el trabajo anaeróbico en el músculo estriado esquelético humano? en segundos aproximados 20 15 algo así 12 gracias y después es trabajo aeróbico ¿verdad? claro claro entonces primero tiene el metabolismo anaeróbico con la reserva de emergencia pero después tienes que si sales corriendo en un terremoto la primera baja escalera digamos es anaeróbica pero después corriendo por la calle eso ya es aeróbico entonces necesitas liberar cantidades de epinefrina para mantener esa glucosa que vas a necesitar después luego fíjense que ahora si sumas glucagón y epinefrina mira glucagón tenía esta curva y epinefrina esta pero si sumas las dos mira la tremenda diferencia sinérgica entre ambas o sea realmente hay un efecto de sinergia multiplicador pero si ahora más encima sumas glucagón epinefrina y cortisol tienes una tremenda respuesta sinérgica a corto plazo al plazo de 5 horas tremenda hipergliceriana entonces no cabe duda chicos que este es un buen ejemplo para decir que algunas hormonas desarrollan procesos sinérgicos entre sí y eso es parte de los mecanismos naturales y propios homoestáticos de un sistema biológico voy a la siguiente ahora les voy a hablar de una glándula que siempre queda fuera del sistema endocrino porque no sé como que pasa inadvertida ¿ya? que es la glándula pineal la glándula pineal chicos es una glándula pequeñita alguna vez algunas personas le han llamado en el esoterismo y tal algo así como una especie de tercer ojo ¿ya? la glándula pineal es pequeña y Descartes René Descartes en el año 1500 René Descartes pensaba que nosotros teníamos un alma y un cuerpo y que el cuerpo funcionaba de forma mecánica y que entonces cuando nacíamos se nos implantaba el alma y entonces después Dios nos dejaba libres para que hiciéramos lo que quisiera entonces que esa alma estaba dentro de la glándula pineal ¿ya? entonces se cuenta la anécdota muy curiosa de Descartes entonces Descartes hablaba como de mente en la cabeza y cuerpo el resto del cuerpo curiosamente cuando René Descartes murió sus osamentas fueron trasladadas de cementerio y justamente se separó el cráneo del resto de su cuerpo y se perdió el cráneo por muchos años quizás por dos siglos se perdió el cráneo de Descartes hasta que por ahí apareció alguien lo tenía una vez y bueno muchos aseguran que es el cráneo de Descartes realmente tiene inscripciones la gente fue con los años poniéndole inscripciones a su cráneo grupos de filosofía oscura y qué sé yo y bueno finalmente quedó su cabeza quedó separada del cuerpo es una anécdota muy filosófica quizás muy interesante bueno entonces la glándula pineal es un órgano secretor ¿ya? es un órgano secretor y miren que interesante esto está fuera de la BBB fuera de la barrera hematoencefalica eso es muy interesante entonces es uno de los órganos que nosotros llamamos neurofisiología también órganos circunventriculares está fuera de la barrera hematoencefalica y entonces esta glándula pineal produce una hormona y esa hormona ¿ya? es producida en un grupo de células que se llaman pinealocitos el 95% más o menos de las células de la glándula pineal son pinealocitos y también hay otras células entre medio fagocitos qué sé yo en fin como parte del clásico tejido nervioso y entonces esta glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina ahora ahí está el esquema ¿verdad? tomado de Kenjab sobre la glándula pineal que está marcada en verde entonces esta glándula pineal chicos como les digo produce melatonina y la melatonina es importante porque la melatonina se encuentra sincronizada con una región del hipotálamo a esta altura el núcleo supraquiasmático se llama supraquiasmático que está arriba del quiasma óptico digamos y entonces este núcleo supraquiasmático toma la información de la luz del día y cuando ya no hay luz entonces cuando ya empieza a oscurecer se produce una señal que asciende después por detrás y llega la glándula pineal una señal nerviosa y esa vía nerviosa anatómica real hace que la glándula pineal fabrique melatonina y esta melatonina nos hace caer en el suelo no faltan digamos las viejas ridículas que compran melatonina en la farmacia cuando duermen mal y desgraciadamente usar melatonina exógena no tiene muchos efectos de los chavos entonces las aves de corral por ejemplo las gallinas los gallos ellos siempre están muy sensibles a la luz del día entonces cuando empieza a caer la tarde ya ellos se van a dormir porque aumenta mucho su producción de melatonina en las aves se nota mucho esto a menos que sean aves por supuesto despertinas aves nocturnas nosotros tenemos totalmente alterados este mecanismo porque funcionamos con luces de fluorescencia que se yo etc y entonces cuando llega la noche estamos con esta estupidez en la mano encendida esta estupidez genera radiación de onda corta entonces esto está estimulando nuestro núcleo suprachiasmático y al final nuestro núcleo suprachiasmático nunca se entera que es de noche y por lo tanto no envía las señales correctas a la glándula pineal y no se produce suficiente melatonina y por lo tanto cuando caemos dormidos finalmente caemos dormidos por otras razones porque nos faltan sustancias porque estamos agotados y no realmente por una cuestión que tenga que ver con el curso lumínico del planeta Tierra y como el planeta Tierra gira en un eje ¿verdad? y este eje se modifica entonces que va a origen al invierno y al verano entonces nosotros en los días cortos ¿verdad? tenemos una producción de melatonina en condición natural y en los días largos otra producción de melatonina y estos ciclos son perfectos y si viviéramos en armonía con la naturaleza probablemente andaríamos muy bien y nunca necesitaríamos tomar un hipnótico o alguna molécula similar como los Cetadrax ¿ya? Zopiclona o solpidermia o soleplona entonces fíjense la melatonina se sintetiza a partir de una molécula ¿ya? que ingerimos en la dieta y que es el tritófano el tritófano es un aminoácido clásico presente en nuestra vida que está qué sé yo en esta macana en las legumbres en fin toda parte del tritófano entonces ingerimos la proteína la digerimos qué sé yo se rompe sale el tritófano lo absorbemos por un transporte de sodio absorbemos el tritófano lo metemos a la sangre llega a nuestra célula y entonces cuando llega a estas regiones pineales donde están los pinealocitos el pinealocito toma el tritófano y mediante una tritofana hidroxilasa lo transforma en 5-hidroxid tritófano y esos 5-hidroxid tritofano con una carboxilasa en 5-hidroxid vitamina o sea serotonina o sea serotonina es el neurotransmisor clásico del cual todo el mundo habla cuando habla de depresión dice ay si es que tengo depresión me debe faltar serotonina la gente no tiene una idea a veces de las cosas que dice pero justo eso es cierto hay alguna relación parece entre depresión y disminución en la producción de serotonina bueno la cosa es que sin entrar en discutir ese tema esta serotonina después mediante otra enzima que tiene un nombre horrible la ANAT ya aralquilamina porque hay alquilo ahí aralquilamina toma esta serotonina y la transforma en N-acetil serotonina y esta N-acetil serotonina finalmente ¿verdad? mediante una acetil serotonina metiltransferasa le mete un un grupo y la transforma entonces finalmente en melatonina la famosa hormona esta hormona melatonina paralelamente va siendo eliminada por la orina pero antes de eso hace un paso por el hígado se llama clínense hepático y luego clínense renal y para poder eliminarla la tiene que transformar y la transforma en sulfatoximelatonina cosa que le agrega una molécula hidrosoluble porque esta molécula hasta antes de eso era una molécula liposoluble entonces no se podía eliminar por la orina ya ok y ese es el ciclo de producción de la melatonina y ahí está la molécula de melatonina entonces la molécula de melatonina fíjense no solamente afecta al sueño sino que afecta al ciclo de una serie de procesos por ejemplo muy interesante el sistema inmunitario ¿ya? por supuesto otros sistemas como el sistema cardiovascular sistema renal la conada por ejemplo cosas anecdóticas ¿a qué hora se producen mayormente los infartos que inducen la muerte? ¿a las 4 de la tarde? ¿o a las 6 y 7 de la mañana? ¿en la noche profesor? exactamente entonces todas estas hormonas ¿verdad? participan en muchos sistemas son pleiotrópicos y una gran acción sobre los tejidos las crisis de asma también sobrevienen en la noche más que de día etc ok ahí está ahí está el circuito completo entonces llega la luz de la retina ¿ya? voy a dibujar un solcito ahí pensando que es la luz natural la que nosotros estamos recibiendo entonces llega la luz y cae en el ojo ¿verdad? y llega a la retina llega al piso de la retina ustedes tienen que entender chicos que el ojo ¿verdad? tiene un lente como una lupa entonces si esa lente ustedes la alejan en el fondo lo que hace la lente es invertir la imagen ¿verdad? entonces si invierte la imagen y la luz del sol venía de arriba entonces la luz del sol cae ese rayo ahí y cae en el piso de la retina entonces es interesante chicos saber que estas neuronas que están aquí forman el llamado tracto retino hipotalámico y este tracto retino hipotalámico entonces va hacia el núcleo suprachiasmático del núcleo suprachiasmático pasa a los núcleos paraventriculares pero pasan por ahí no porque los núcleos ventriculares hagan un procesamiento de esa vía en sentido exacto sino que al parecer porque de alguna manera el sistema paraventricular le quiere decir al sistema oye informa a mí también si es del día o de noche porque resulta que yo tengo una chiquilla aquí que está menstruando y lleva cuatro días menstruando y tengo contado el segundo yo para poder hacer el balance hormonal necesito saber si ha pasado un día más o no entonces etcétera 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 o tengo una chiquilla que está gestando o tengo un hombre que está haciendo un cáncer testicular entonces yo tengo que saber más o menos cómo ir regulando el proceso de los tejidos entonces a nivel hormonal también el hipotálamo se surte de esa información ¿ya? se surte de esa información y la y la comunica hacia su su negocio de hormonas luego esa vía desciende entre T1 y T3 se mete a un ganglio cervical y desde ahí entonces llega la glándula pineal para que esta produzca melatonina entonces fíjense aquí tenemos una gráfica unas curvas de melatonina en sangre en orina y y en saliva entonces si no me equivoco el negro es sangre el azul es saliva y el rojo es orina ¿es así? claro exacto claro por la curva entonces fíjense ustedes es interesante saber entre las 15 horas entre las 3 de la tarde y más o menos la las 3 de la tarde del otro día entonces fíjense ustedes que realmente hay una hay una concordancia ¿verdad? la melatonina se empieza a producir más o menos cuando cae la luz del sol dependiendo en qué época del año estamos ¿verdad? entre las 19 y las 21 y su máximo y su máximo pique está como a las 3 de la mañana y a medida que vamos apareciendo nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana promedio ¿verdad? entonces la melatonina sigue descendiendo en fin ya a las 13 horas ya de nuevo está en un nivel basal y sigue basal así hasta encontrarse ¿verdad? a las 19 horas ya está ¿y por qué se encuentra en un ciclo similar en la orina? porque el hígado ya dijimos que va produciendo sulfametroximelatonina y entonces esta melatonina puede ser liberada porque es hidrosolumina ya entonces ahí ya pasamos la glándula pineal que era un circuito aparte externo del hipotálamo en sentido estricto entonces la hipófisis ¿verdad? tiene funciones generales crecimiento metabolismo reproducción sexual función sexual reproducción función sexual y por supuesto emociones no sé por qué no la puse ahí pero también emociones ¿verdad? y otras cuantas más podríamos seguir haciendo historia metabolismo metabolismo celular qué sé yo absorción intestinal bueno ahí tenemos la glándula hipófisis ¿verdad? tomada del atlas de Néter y aquí tenemos la glándula hipófisis tomada del atlas de Yokochi entonces la adeno ¿verdad? la neuro con su continuidad ¿verdad? y aquí en Yokochi aquí más o menos aparece el adeno no se ve muy bien no se entiende muy bien y aquí más o menos como que se se tiende a pensar que esa podría ser más o menos ese ángulo o sea el ángulo donde se abre hacia el hipotálamo yo creo que ahí el anatomista recortó mucho sí el tubo el tallo hipófisial lo recortó mucho lo recortó muy delgado quizás no sé habría que preguntarle a algún experto a profesor Villarroel quizás me parece que está un poco recortado ya bueno entonces esta glándula hipófisis chicos es importante mencionar que la adeno hipófisis tiene sus células adeno hipófisiarias aquí y como las neuronas desarrollan una liberación indirecta a través de la sangre estos factores de liberación llegan hacia las células adeno hipófisiarias donde se produce ¿verdad? ACTH, GH, FSH, LH y por otra parte las hormonas que se liberan desde la neuro hipófisis pasan directamente y son liberadas en forma directa y son vasopresina y oxitocina de la cual ya hemos hablado algunas cosas refirámonos a la embriología de la hipófisis en forma breve la embriología hipófisiaria chicos tiene que ver aparecen las primeras etapas de vida ya cuando estamos en el estadio de cinco vesículas ya aparece esto como que dice el texto del paladar así por decirlo de una manera muy general asciende ¿verdad? asciende una burbuja de tejido y esa burbuja de tejido choca con ese borde porque en fondo esto es tejido nervioso esto por dentro no es nada está vacío todavía el tejido nervioso está hecho como un mantito nomás ¿verdad? y adentro hay un líquido similar al céfalo raquídeos inmaduro una sustancia entonces ahí choca con el infundíbulo y entonces cuando choca esta burbujita se corta se corta se pega ahí al infundíbulo cicatriza esa cicatriz forma la hipófisis intermedia entonces queda el lóbulo anterior y la neuropófisis y entonces se empieza a formar paralelamente la silla turca que todavía nos forma su espina así no está del todo desarrollada aquí tenemos la misma imagen con otro esquema mostrando entonces cómo aparece este techo que se levanta ¿verdad? desaparece ahí la bolsa de rat que se le llama esto ¿ya? desaparece ahí entonces el hilván de tejido se corta entonces esta burbuja independiente migra entonces se pega digamos a la porción del infundíbulo donde se encajona entonces la silla turca para formar la hipófisis muy bien esta diapositiva chicos muestra algo bien importante en la en la endocrinología muestra que las hormonas en realidad estudiantes están tienen un sistema jerárquico de 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 trabajo entonces veamos de qué se trata esto en términos generales nosotros tenemos fíjense ciertos monitoreos internos de elementos tales como osmoreceptores que ya entendemos que son receptores osmóticos termoreceptores receptores de presión barroceptores y stress receptors estos stress receptors por ejemplo el tejido pulmonar hay stress receptors y ellos llevan información hacia el sistema nervioso dental que son centros superiores de procesamiento y entonces por ejemplo si tú inflas los pulmones de una ratita por ejemplo anestesiada con una pipa así a morir se estira el pobre pulmoncito y luego se desinfla y tú ves que la ratita no respira el tiro se demora un poquito en comenzar a respirar porque al haber estirado tantos pulmoncitos hay una información de los centros apneúsicos que le dicen al sistema este animal debe haber respirado mucho ya así que vamos a esperar un poquito hasta que la sangre se vuelva a acidificar y para comenzar de nuevo el proceso y ahí el centro neumotáxico empieza a disparar nuevamente para volver a respirar entonces así como ustedes ven tenemos nosotros monitoreos internos bien complejos pero por otra parte por supuesto tenemos otros sistemas que pueden provocar respuestas hipotalánicas en centros cerebrales como la corteza prefrontal una preocupación por ejemplo imagínate que es de noche y sientes un ruido y te asustas estás solo o sola en tu casa o que no sé estás leyendo internet que te duele algo no sé dónde y lo asocias con una enfermedad gravísima entonces esos estresores también pueden hacer que el hipotálamo genere cierta recuerda entonces de cualquier forma nosotros partimos diciendo que aquí arriba está la madre del cordero aquí parte todo y después estos centros superiores se comunican con el hipotálamo entonces el hipotálamo viene a ser una especie de intercede es un se me va ese nombre esto tío siempre lo olvido es un transductor de señal entonces toma esas señales extrañas y las transforma en algo tangible y ese algo tangible lo vamos a dividir en dos áreas un área para la neurohipófisis y un área para la adeno hipófisis entonces en la neurohipófisis partamos por esa en la neurohipófisis el hipotálamo libera directamente estas dos sustancias arginina vasopresina y libera oxitocina en la neuro ¿ya? y y cada una con sus fusiones para abajo digamos qué sé yo regular la liberación de agua sentir sed qué sé yo la otra la glándula mamaria la conducta sexual siempre ponemos ahí oxitocina glándula mamaria y útero pero hoy día se sabe que participa mucho también en la conducta sexual y en la conducta social ¿ya? y por otra parte fíjense tenemos el hipotálamo que genera sus factores de elevación cada uno de los cuales ¿verdad? va a ir a actuar sobre la hipófisis la adenohipófisis para que la adenohipófisis fabrique sus hormonas ¿verdad? que van a viajar a través de la sangre hasta las glándulas para que las glándulas finales fabriquen sus hormonas terminales ¿ya? y estas hormonas terminales cumplan sus funciones en todos los tejidos donde haya receptores para ellas ya está entonces como ustedes ven raya para la suma digamos hay un orden jerárquico en el sistema endocrino ya bueno ya está repetida digamos deneter mostrando la neuropófisis y su vida directa eso nada son cosas que pueden estudiar ustedes después que ya hemos dicho digamos sobre hormonas y ciertas características que se presentan a nivel periférico también lo hemos conversado la hiposebide anterior intermedia y posterior de la intermedia nunca se habla mucho pero la intermedia produce alfa beta y gamma MSH MSH hormona melanocito estimulante y produce también otra molécula la alfa LPH la lipotropina una hormonita rara de la cual hay muy poca investigación ya está y listo ahí estaba la gamma lipotropina yo dije alfa gamma lipotropina y yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí por hoy son las 6 y 9 y creo que ya es suficiente ¿sí? que estaba viendo un documental y hablaban de las células de la grasa los adipositos generan también una hormona la leptina leptinas sí las leptinas conjuntamente con otras moléculas llamadas NPY NPI y otra molécula llamada Agutí Relate Hormon participan en los centros de la saciedad efectivamente entonces las leptinas fíjate estuvieron muy de moda por ahí en el año déjame decirte en el año para ser exacto un 2004 más o menos pero muy de moda entonces todo el mundo dijo encontramos la hormona de la saciedad y por lo tanto aquí nos vamos a hacer millonarios fabricando moléculas que participen en la regulación de la producción de esta hormona en los receptores y entonces las personas obesas van a sentir saciedad con un solo fármaco pero la cosa no fue tan simple porque estaban estas otras moléculas cruzadas entonces el sistema en el uso central tiene NPG pues si yo es NPI NPY ¿ya? NPY entonces tiene estas otras moléculas que son todo un sistema generatriz muy complejo que permite regular la saciedad y dentro de estas moléculas hay otras muy interesantes que se llaman O-R-X orexinas entonces ¿qué son las orexinas? orexina orexinérgico es comer las orexinas son unas moléculas que nos mantienen despiertos y que pertenecen al sistema llamado SARA sistema de activación reticular ascendente entonces el SARA produce norepinefrina dopamina acetilcolina histamina serotonina y orexinas entonces por ejemplo si tú tienes altas orexinas que vas a ir a costar no puedes dormirte te tienes que levantar el refri abres el refri comes algo y sacias los niveles de orexina y entonces te puedes dormir entonces pues son ganas de dormir una siesta después de comer tiene que ver con la orexina entonces claro tú tienes toda la razón las leptinas son hormonas que producen el adipocito y son importantes perdón y te interrumpí ¿qué me vas a decir? perdóname tengo el chismo este no profe en realidad era como para comentarle y preguntarle igual si es que era tan así pero ahora sé que no que bueno hice la respuesta antes de la pregunta maldición claro no es tan así lo que pasa es que es que ya a medida que va pasando el tiempo se van sabiendo cosas hay unos receptores ahora que se han descubierto hace poco que están asociados a cocaína o sea se les llama asociados a cocaína porque justamente tú sabes que una de las cosas que les pasan los cocainómanos es que casi no comen entonces son todos unos gallos flacos flacos como esqueletito y andan todo el día así con esos síndromes extraños que tienen pro o previos a la dopamina entonces han aparecido otras moléculas entre medio que están regulando el apetito y dentro de ellas por supuesto vuelve a aparecer el cortisol como una molécula que antes se había estimado después desestimado y ahora de nuevo se ha vuelto a considerar dentro de los mecanismos de regulación del apetito al igual que las horas de sueño y al igual que la ingesta de agua también está asociada porque si tú digieras más agua por ejemplo no solo por el aumento del volumen gástrico si tú digieras más agua entonces disminuye la producción de ABP y resulta que ABP está asociada también al eje del estrés entonces hay una regulación cruzada ahí bien compleja la endocrinología de la apetencia a los alimentos es un capítulo aparte y podría dar fíjate para unas dos clases completas pero es bien bonito el tema por ejemplo otra cosa a propósito de esto son los cannabinoides hay dos tipos de receptores cannabinoides fundamentalmente el CB1 y el CB2 fundamentalmente entonces estos receptores cannabinoides están asociados también a la anandamida una molécula interna en el sistema nervioso central que es como nuestra propia marihuana entonces cuando los chicos fuman marihuana la cannabizativa no la indica la cannabizativa tiene una cantidad importante de delta 9 THC y delta 8 THC estas dos moléculas se ligan a estos receptores cannabinoides y estimulan la apetencia por los alimentos entonces se ha ido demostrando hoy día con una molécula sintética llamada dronabinol que es un cannabinoide sintético que cuando los pacientes por ejemplo que son anoréxicos con dronabinol han empezado a comer de la madre o sea hay todo un tema bien interesante que está también metiéndose en el asunto de la discusión de la endocrinología del apetito eso ya chicos yo creo que ustedes deben estar tan o más cansados que yo así que creo que es más que suficiente por hoy la próxima semana vamos a comenzar con tiroides y de ahí seguimos caminando ¿hay alguna otra pregunta que quieran decirme? profe yo tengo algo nada que ver ya no dale sí era una duda chiquitita es que bueno más que nada me costó hoy día meterme a la clase por tema de conexión profe y que ausente pero estuve el resto de la clase ya vamos a revisarlo dame un segundo profe yo soy de teo ah y te agarraste la clase sí porque no pude conectarme en la mañana espérame vamos a ir con la chiquilla de biología primero dame un segundo espérame de biología ¿quién está? entonces ausente que hay que ponerla ¿Joana? Marcela Herrera ah Marcela Herrera dame un segundo espérame Herrera Marcela ya está te he marcado presente y tú ¿Joana? entonces eres de Teojo ¿no? sí profe ya déjame ir al tiro de terapia ocupacional espérame pero era más o menos la misma materia que pasó en la clase exactamente la misma materia eh Joana Saavedra qué bien tuviste una excelente idea una consulta respecto a la clase anterior que fuimos con los de otra carrera esa clase está grabada la subió está grabada y no parece que no la ha subido recién también me preguntaron las chicas de Teo en la mañana parece que no la ha subido así que voy a revisarlo ahora y también voy a subir así que por ahí lo vemos y si no y ustedes me cuentan después si se ha subido o no si llegó bien en todo caso les voy a enviar el link ¿ya? ay ya muchas gracias ¿y quién va a ser nuestra intercomunicadora? Varinia por favor Varinia anota el siguiente número de teléfono eh profe ¿es su número? sí es que acuérdense que ya lo tengo cuando hablamos por el tema de cambio pero Varinia pero qué esplendio ya está listo estamos ok tienes toda la razón ya está listo nada más pochiquillo ¿qué está bien? yo también soy de Teo que no pudo conectarme en la mañana ¿y quién es tu hija? Camila Saavedra Saavedra Camila Camila ahí estás ya espérame estamos ahí Saavedra Camila excelente idea muy bien ¿qué pasaste? buena igual ¿quién más? Valentina Uy teníamos bastantes personas bastante creo que me puedo desconectar ¿verdad? ya terminó estamos listos ya estamos listos que esté bien profe chao adiós chao Valentina ¿cuánto me has dicho hija? Soto Soto dame un segundo ¿De Teo? sí ¿no estás en la lista? ah sí sí está me había asustado ya ahí está listo ya marcado perfecto ya ¿estamos bien ahí sí? sí ya chiquillas lindas nos vemos chicos también un abrazo a todos que estén muy bien chao profe chao cuídense chao adiós muchas gracias chao chau chau chau